Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más aquí a mi canal, mi nombre es Elena García para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis toda la semana Muchos besitos, feliz martes a todas, vaya martes, ayer fue el lunes triste ese, ¿no? El Monday, Blue Monday o algo así Y hoy es martes y os aseguro que el día está negro, negro, negrísimo Diluviando unas temperaturas bajo cero Y digo, bueno, yo hoy le alegro el día a mis bellezas Y me paso por aquí a enseñarles las compritas de rebajas que os pregunté por Instagram Que si no me sigues te lo dejo por aquí, mi Instagram Y por ahí os pregunté si queríais que os enseñara las rebajas, lo que había picado la semana pasada Y botasteis el 98% que sí, que queríais verlo Así que sin más dilación, dentro vídeo de las rebajas de enero Bueno chicas y chicas, ya que estamos con el vídeo de las rebajas Y os voy a enseñar todas mis compritas, las primeras compritas Porque yo tengo que decir que a mí me encantan las segundas rebajas Las que están ahí a mitad de febrero, sobre el 15 de febrero, 14 más o menos Me encantan, me encantan, me encantan esas rebajas Porque están mucho más económicas Y bueno, si tienes suerte de encontrar algo de tu talla y que te guste Pues lo pilla un chollazo Estas no han sido tantos chollazos Pero he encontrado cosas muy top que me han gustado muchísimo Pero antes de meterme de lleno a enseñaros todas las bolsitas Que tengo cosas de CEA, de Estradivarius, de H&M Y de enseñaros las cosas que he picado en las rebajas Deciros que siempre, siempre me preguntáis por el labial que llevo Por la máscara de pestañas, por las cositas Os voy a dejar, linkeado en este vídeo y en la cajita de información Os voy a dejar para siempre Mi tienda online de Essence Pues eso, mi propia tienda online Que es de productos de maquillaje, de belleza, para la casa, de higiene, facial Las que me seguís por Instagram y por el canal del blog Ya sabéis de lo que os estoy hablando Y bueno, por ahí tengo un poquito de los productos Pero bueno, hay perfumes Y deciros que estamos ahora en las rebajas de enero Que están los productos bastante más Hay una sección que han rebajado muchísimo de los perfumes Muchísimo, por ejemplo, la base de maquillaje El corrector que es buenísimo y tiene un precio espectacular Os voy a dejar la tienda online por si queréis echarle un vistacillo Por si queréis comprar alguna de las cositas Y nada, ya sí que me meto de lleno en las cositas que he comprado Y bueno, vamos a ver Tengo ya os digo, H&M Que me gusta comprar en H&M la ropa interior Tengo un bolsón enorme de C&A, enorme Y tengo otra bolsa bastante grande de Estradivario Estas han sido mis compritas de este año Bueno, de este año Las primeras compras de las rebajas en estas tiendas Porque entré también a Zara Pero no vi ni excesivas rebajas Estaba todo bastante elevado de precio Y lo que quería buscar, que era un abrigo en tono camel No lo habían rebajado ni un euro y no había ni talla Así que nada, un fracaso total En la web sí quiero echar un vistacillo Pero bueno, voy a empezar a enseñaros Una de las cosas que siempre os digo que me compro Y últimamente antes mis favoritísimos en vaqueros, en pantalones Eran los de Estradivario Pero hace ya unos, pues eso, un par de añitos Que me he pasado a C&A Me encantan, me chiflan como hacen el trasero Como levantan, pues eso, el trasero Como recogen, como no se ensanchan al lavar Son espectaculares y quedan preciosos Si no lo habéis probado, los vaqueros en C&A Os lo recomiendo mil por mil Aquí repuse vaqueritos Me cogí, mirad, es que yo los que cojo son los skinny push-up de NIM Tengo la talla 38 en C&A Ahí los podéis ver Es el tono de vaquero perfecto Mirad la forma que hace en el trasero Haciendo esta, pues esta curvita Hace que lo levante y que quede espectacular De todas formas me probaré uno para que lo veáis Y mirad que buen precio tenía Aquí si había las rebajas, si me han parecido buenas Al 50% la etiqueta roja De 25,99 Pues se ha quedado eso en 12 euros más o menos Que está genial La talla 38 ya había dicho Y no lleva ninguna tontería, ningún roto, ningún nada Un poquito desgastadito, pitillos Y pues larguito Que yo siempre os lo digo Que mido 1,74 Y en casi todas las tiendas El pantalón no es que me quede por los tobillos Es que me queda por muy encima Un 4 dedos por encima del tubillo Y con estos fríos que está haciendo Pues no, ni te lo puedes poner con botas Ni con botines, ni con nada Porque se te ve ahí los 4 dedos de pierna Y me parece horrible Pues me he cogido esto en este color Me he cogido uno en negro pero desgastadito Lo mismo, de 25 al 50% Que me parece que está genial, genial, genial de precio Luego lleva la marca de eso De que lleva Likra Y estos son así Exactamente iguales ¿Veis la forma del culete que hace así? Tenía muchísimas ganas Porque tenía pantalones negros normales Pero nunca No llegaba a encontrar El tono negro así desgastado Que fuese perfecto Son altos detalles Deciros que son altos detalles ¿Veis el...? ¿Dónde tiene eso? Aquí Son altos detalles Recojan muy bien Marcan la cintura Y levantan muy bien el culete No llevan nada de roto Simplemente son negros Como desgastaditos Pues negro desgastado Que es que tenía muchísimas ganas De tener este color de vaquero Y no lo encontraba el vaquero perfecto En ninguna tienda Así que por 12 euros Más encantada de la vida Y luego me he cogido estos otros Que son en vaquero oscuro Estos tenían un precio Pues de 25,99 A 14,99 Que está muy bien de precio Y son iguales No, estos son diferentes Porque no lleva el arco Pero también horma Súper bonito Y son más altos detalles No sé si os dais cuenta Pero el tiro lo tiene más alto Quedan también espectaculares Llevan una mititilla De... De... De decosido Y los bajos Son despuntaditos ¿Veis? Como si estuviese ahí Del... Del... Del lichadito Eh... Son en tono más oscuro Y me coge eso El vaquero oscuro El vaquero clarito El oscuro El clarito Que me parecen los dos tonos de vaquero Más bonitos Y el negro grisáceo Que también tenía muchísimas ganas De tener Y de C&A También me he cogido He repuesto Siempre me gusta comprar Eh... Ropita interior Y tener ropa interior Nueva para estrenar Y así la que veo que está más estropeada La voy echando Porque no me gusta llevar la ropa interior Como... Pues... Que se note que está ya viejecita Me gusta reponer Entonces en todas las rebajas Siempre, siempre Siempre repongo algún básico De ropa interior Me cogí estos calcetines Que son preciosos Los reyes ya me trajeron Calcetines de C&A Y yo siempre compro Y os recomiendo Los calcetines de C&A Porque son muy, muy buenos Y este es de Mickey Mouse Que tiene el Mickey en plata Son en grises Y tono crema Y de 2,99 Pues estaba Al 50% Es decir Que 1,50€ o así Que me parece que está genial Y son monísimos También me cogí Estos de aquí Que son bastante más largos Lo mismo de 2,99€ Al 50% Que se quedaban en 1,50€ Y estos son larguitos Como haciendo pata de gallo De gallo en marrón Y estos me los pongo Con los leggings Cuando voy con un jersey En tono crema Pues me los dejo Por encima del legging Para que se vea Y me pongo mis botas de agua Entonces Se ve este trocito De calcetín En alto Y encima Pongo un cardigan En tono crema En tono marroncito En tono beige Y combina perfectamente O sea Leggings negros Botas de agua negras Los calcetines Que se me vean un poquito Hasta aquí Y encima un jersey calentito Combinación perfecta Y 1,50€ Que me parece monísimo Bueno Ahora voy a coger Lo que fui a entrar A H&M Que la rebaja Vi 4 trapos Horribles Feísimos Pero me fui Directamente a la zona De ropa interior Que siempre repongo Mis sujetadores En H&M Me gusta muchísimo la calidad Tanto de Pues de braguitas Tangas Y sujetadores Siempre 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 Los compro En H&M Y os lo he dicho Varias veces Y os lo recomiendo Un montón Y bueno También deciros Que aparte De que vi Poquísima ropa En H&M En la sección De rebajas De la ropa Y cosas Muestras falarias Muy grandes Muy feas Que yo creo Que sacan la ropa De otros lados Y como que No es la ropa De continuidad Que la tenían Y la ponen rebajas Sino que sacan Otra ropa Más extraña Y de sujetador Igual Había poquísimo Había poquísimo Y este modelo Siempre siempre Me lo cojo Ya sabía yo Mi talla Que es la 95D Y lo vi Y directamente Me tiré Y lo cogí Era de los pocos Que había No había mucho más Y no me hubiese traído más De 9 con A ver Si lo dejo A ver De 9 con 99 A 5 con 99 Que me parece Que está genial Que este precio Ni en el chino Es un tono verde agua Muy bonito Yo ya os digo Que lo tengo En color crema Y en color rosa Empolvado También precioso Lleva este detalle De la chapita doradita Ahí Y hace Orma espectacular Agarra muy bien Por detrás Los tirantes Son así Regulables Y eso Agarra muy bien Del lateral Es todo de encajito Y hace Levanta mucho Y queda muy bonito Con la ropa No se marca No se marca El encaje Queda precioso Puesto Este modelo Queda precioso A ver si os puedo Dejar la referencia Porque la tengáis Os voy a dejar Así la etiqueta Para que le estéis Captura de pantalla Y este ¿Cómo se llama? Pusha Es que no sé El modelo exacto Donde viene Pone ahí Pusha Y bueno Pues Con la referencia Yo creo que podéis Buscarlo En fin Que me gusta muchísimo Lo recomiendo Un montón De Eso en H&M Y ahora ya me meto Con Estradivario Que en Estradivario Si vi más cositas A mi Estradivario Siempre es una de las tiendas Que más me gustan Llevo ya años Sin entrar Ni a Ni a Berska Ni a Pulambía No sé por qué Pero nada más Ve el escaparate Me parece como La ropa De niñas de 15 18 años Y yo ya Parece que no Pero voy a cumplir 34 Dentro de poquito Y No sé Como que no me veo Que a lo mejor Dentro en la tienda Hay cosas preciosas Pero No me atrevo Ni a entrar No entro a la tienda Veo el escaparate Me he echado para atrás Y me voy para otra En fin Me estaré haciendo mayor Porque antes Eso en mi época De 20 19 20 22 25 Entraba siempre En Estradivario O sea en Estradivario En Berska Y en Pulambía Era Berska Sobre todo Una de mis favoritas Pero ahora ya Me he quedado más como Con Zara H&M Esfera Me gusta muchísimo Estradivario No sé Me llama mala atención La ropa de estas tiendas Y bueno Enseño lo que he cogido En Estradivario Bien Lo primero que me he cogido Que está súper arrugada Está ahí en la bolsa Metido chunigo Talla M Y tenía un precio Bueno Este ponía 7,99 Pero me costó 2,99 La talla M Y es esta camiseta De manga corta Yo ya pensando En los outfits primaverales Porque en la tienda En la tienda De Essence Tengo un labial Fucsia Que con esta camiseta Y los labios En este fucsia Tiene que quedar Súper espectacular Y vamos Monísimo 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 Así que ya me veo Con un pantaloncito negro Con unos vaqueros Mi camiseta Remetidita Y mis labios Fucsia Bien potentes Que tiene que quedar Pues súper combinable Con la Con la Playerita Y por el precio Que tenía Me la traje Porque me pareció Súper bien de precio Luego me cogí Esta sudadera Que es calentita 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 De 26 euros También talla M De 26 euros A 15,99 Y es esta sudadera De aquí Mirad que bonita Es en azul marino Y blanco A mi las sudaderas Me gustan Oversight Anchorra Y grandes Me gusta muchísimo El rollo así Ancho Y bueno Trae estas letras Como en terciopelo Marroncito Y mezcla El azul marino Con rayas Y blanco Que a mi Las rayas Es un acierto Tanto en invierno Como en primavera Como en otoño Me da igual La época del año Pero a mi las rayas Creo que quedan genial Y estas con un labial En rojo Vamos Súper 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 bonito Pues esta De extradivario También 15 euros No me parece El chollo 16 El chollo Más barato Pero bueno 10 euros La habían rebajado No está mal Del todo Y bueno Ya para terminar De extradivario La joya De la corona Y es que Son las botas Más bonitas Que Pues que me he comprado Hace años Hace años Me han gustado Muchísimo Hacen un pie Precioso Y son Estas botas Cowboy De aquí En tono crema Además creo que Es un acierto Y un fondo de armario Para ahora Para la primavera Porque esto Con una blusa Finita Blanca Y unos vaqueros Va Es espectacular Hace un pie precioso Las pongo de más cerca Para que Para que las veáis Son estas de aquí Lleva este dibujito Con el pespunte Hacen esto así Redondito Son Cowboy Cowboy Pero es que Hacen el pie Súper súper bonito Y son como de antes Las quiero sobre todo Pues eso Esto con la lluvia Yo no me lo voy a poner Desde luego Las quiero sobre todo Pues eso Para de cara a primavera Con manga corta Blanca Un chaliquito abierto Con los cafés Tus vaqueros Y tus botas Espectacular Para un día de la cruz Para pues eso Outfits primaverales Me encantan Tenían un precio De 55 Con 99 Y me han costado 35 Con 99 No es la rebaja Del siglo Tiene una buena rebaja 20 euros Le han rebajado No está mal Pero es que Yo sé que dentro de A lo mejor En la segunda rebaja Me llevé el último número Este el 39 Pues era el único 39 Que había Había 38 36 Había un número O sea una bota De cada número Pues yo sé que A lo mejor dentro de una semana O de dos Ya no iba a estar El número Y quedaban Tan 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 Bonitas Que dije mira No es el precio Más barato 36 euros Pero me las llevo Porque sé que luego No van a estar Y ya me ahorro 20 euros Así que genial Bueno Hasta aquí chicas Mis compritas Mis primeras compras Es la rebaja Espero que Que os haya gustado Que os haya entretenido Ponerme en comentarios Si ya habéis picado Las rebajas Si sois más De las primeras De las segundas De las terceras Que os están apareciendo Las rebajas de este año Porque ya os digo Que Que no sé No sé Fui una mañana Solo he bajado un día Y entré en varias tiendas Y como que tampoco No me traje más cosas Porque no No vi una rebaja excesiva Ni unas cosas Que me llamasen muchísimo La atención Ni que me encantasen Iba buscando sobre todo Un abrigo color camel Que era un básico Que quería coger este año En rebaja Y no vi ninguno Ni rebajado ni de mi talla Así Ni que me enamorase totalmente Y lo más barato Que lo vi Fue a 72 75 euros Y si no me enamora Pues no me voy a gastar 75 euros En un abrigo Que no me encante Me enamore Y que Vea que es el abrigo Perfecto básico De armario De fondo de armario Así que nada chicas Que hasta aquí el vídeo de hoy Que espero que os haya gustado Si es así Déjame de ahí arriba No olvides suscribirte al canal Que es el botoncito rojo Que pone por aquí abajo Suscribirse Y que ya nos vemos el jueves Que os voy a traer Un super haul De las compritas Que he hecho Para San Valentín De cara a San Valentín Porque vamos a decorar Pues la cocina El salón Mi dormitorio Vamos a decorar Cuatro pinceladitas Pero nos vamos a montar Al carro De la decoración Y de San Valentín Y hacer pues Lo que nos haga felices Y he comprado Unas cosas Hay unas cosas En las tiendas de San Valentín Preciosísimas Así que no te pierdas El vídeo de este jueves A las cuatro de la tarde Que nos vemos otra vez Aquí en el canal Un besazo enorme Y... Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!